Máscara Yo lo quiero como hijo Y vi que ellos tenían sus diferencias Porque ellos tienen un código En el código que ellos dicen Que si uno se descarrila A madrazos lo van a hacer Entrar al ruedo Entonces no sé si mi hijo ya no ha pasado eso Nosotros lo que queremos Es que reviva Él es la pastilla azul de la lucha libre Y lo que quiero Es que saque ese Ese coraje Ese ingobernable que trae dentro Porque él Es de las piezas grandes De los que iniciaron esta Facción Entonces lo queremos aquí Viene por todos y contra todos Corridos de triple A Negocio o lo que se les ponga en frente Todas aquellas facciones Llámense facciones Aquí está Una verdadera facción La facción ingobernable Porque aquí en México Nos van a ver juntos Y vamos a destruir A todas y cada una de las faccioncitas Mediocres que se quieran Enfrentar contra nosotros Ahora Con uno de los Invernables Originales Aquí está Tanto estaban diciendo Que faltaba Pues miren sorpresa Para toda la afición ingobernable La máscara se une A la facción ingobernable Donde nunca ha dejado De pertenecer Máscara 16 de septiembre Una cita en la arena Esta con todo el público Ingobernable Una cita con todo el público Ingobernable Para esas facciones Están diciendo Ahí están Los negociantes A ver si es cierto Ahora si se van a dejar Para comparir Lo que está diciendo En septiembre Vamos a ver Quien es la facción Que domina en todo el mundo Muchos hablan de la facción Ingobernable En el extranjero Que en México Pero al final Aquí se demuestra Que están presentes En la arena mesa Mira ya saben Que la familia Muñoz Y la facción ingobernable Siempre tenemos De que hablar Siempre critican Siempre dicen Que se está clamando Pero vean Nosotros venimos Y llegamos Con nuestro lugar Porque lo vamos a ganar La verdadera facción Es la facción ingobernable Rangelis, lositas Vienen por todo Pero en especial Que es lo primero Que quieren Que se les presente Lo primero Que vamos a destruir Es a los negociantes Son los primeros Que se atravesaron En este plano Después de seguir En el poder del norte Después todas Aquellas facciones Mediocres Que están por ahí Hoy lo vieron La facción ingobernable Siempre Siempre sorprendiendo A toda la afición Y aquí está la prueba Muchísimas gracias señores Y aquí está la prueba Y aquí está la prueba